El número se llama y se titula Doy la vida por un beso, nada más y nada menos, dedicado, muy especial Nada más y nada menos para mi compadre DJ Marcon y Altincan Claro que sí, la gente de Pernambuino y Jersey, esta noche Este grupazo, Los Reyes Sonideros, esta noche El carrimon sabroso, el mo Pancho Manía ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Buenas noches Salud para pulgones, Gasper La tienda famosa de Yascla, Puebla ya presente Panchazo Perrón Pancho Alejandro Vásquez Panchazo Perrón Pancho Salud para la familia Alonso Esta noche presentes Atentamente, ese es Jacqueline Panchazo Perrón Pan, 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 pa, 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 pa cameras Y timidez Venga para todos los santaneros Todas las cinco, dos Otentin Atentamente, el Cali Esta noche Hoy con sonido Pancho Venga pa, la, la Venga pa, la, la Para no perder Hasta Nealtin, Can, Puebla Te voy a declarar Pancho Pancho Paso Perrón Pan, pan, pa, 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 do écoles Hasta lo que ha sido Esta noche Hoy con sonido Pancho ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El carrimo sabroso Venga mi saludo De intentar copiar Pero solo tú lo podrás mandar Con la calidad original Hasta para saludar Toda la canción Hernández Rey de Reyes, flaco Para el cholo bebé gato Para el pancho pico Para el chato Ese Kiko, latoso Pancho Soperrón Doy la vida por un beso Ligien Marcos Esta noche Fumar Mota Esta noche Ya presentes Toda la flota Rey de Reyes, toda la Valle Sur Scrappy, Pancho Soperrón Pan, 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 pan Pancho El carrimo sabroso Ahí está para el sonido infinito Hoy ya pienso ni Pancho Pancho Soperrón Pancho Soperrón Pan, 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 pan Pancho Los reggae son es agresos Vanos Esto es la música con bastante sabor Y sentimiento Buenas noches Muchos dicen Trato uno, yo digo Uno, dos y tres Como la famosa chiquis Un niño otra vez Le llegó a toda la gente de Manhattan Hoy con Sonny y Pancho Pancho Soperrón Pancho Ahí está para todos los picudos La presente es familia Mejía Esta noche Le llegó a todos los picudos Lientos Pancho Soperrón Pancho ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Pam! 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 Sonido Facer Son Caribe Esta noche presentes Buenas noches Venga para Sonny Mota Esta noche Pancho Soperrón Pancho Soperrón Todo el raso 86 De por vida Autentamente la seca Que viva la seca Necesito de Todo el raso 86 Siguientos Pan, 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 pan Pancho ¡Pam! 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 ¡ Los Reyes Zonideros, esta noche. Vámonos. Juanito Mix, esta noche. El gato al chicano, hasta el calobito, chico. Inquieto, es el oni. Para el puni scrappy. El gato al montana, ese japonés güero. Para el muerto. Hoy siempre, modelo Frank, en grande. Panchazo perrón. Oiga toda la mandita. Oiga toda la mandita. Que viva toda la mandita, tinta negra. Y entonces, Panchazo perrón. Pan, pan, pa, 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 Pancho. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Eh, pa, 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 pa! Emo Pancho Manía. Emo Sabroso. Ah, pero qué sabor. Venga, o sea, po, 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 carnales. El episodio Patriste. Choco. Para el sido. Esta noche. Solo mandita, basta. Le reza. Escudrones. De parte hermanotas. Loquim Barrio. Panchazo perrón. Pan, pan, pa, 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 pancho. Don la reza. 86. Chucky. Tanque. Virus. Azteca. Para el chucky. Panchazo perrón. Vamos. Pan, pan, pa, 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 pancho. Que viva. Tal malto barrio. Cholos del Bronx. Siguientos. Esta noche. La Ration 26. Pan, pan, pa, 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 pancho. ¿Eh? ¿Eh? Pan, pan, pa, 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 pancho. ¡Ma, pan, pa, 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 pa? ¿Ah?